Hola chicos y chicas, amigos, amigas, enemigos, enemigas Me notáis la voz mal Hoy tengo un poco de pisa porque me voy al cole Pero bueno, me voy a poner un nombre Este es un juego que vamos a jugar ¿Qué os parece así? Pues así me voy a poner Player online Veamos si es un gusano, vale Esta flecha de ahí No sé por qué está ahí Yo me acuerdo cómo se matan Pero al igual me matan a mí Aquí no sé si avanzaremos mucho, vale No quiere ser mata Este juego es muy antiguo, tengo que decirlo Si mato a este No sé Soy un gusanito Sin sentido No será Babug, eh, babug, por lo que veo No sé por qué Igual por la wifi Eh, mira, mira, se ha quedado ahí enganchado Voy a coger un poco de experiencia Voy a intentar matar a este Tío, ¿por qué babug? A ver, voy a matarme Para que así ¡No! Y así igual me voy a cambiar A ver, a ver, a ver cuál puedo Esta está chula A ver, ¿aquí qué es? Aquí me parece que no hay tanto bug, eh A la toma, la primera Tú, ¿qué me quitas? Con la cara esa ¡Hala! Si es que os dije que era un pro No, yo un día No, no, tío Me ha matado Pero yo un día maté a un rey No hay que jugar en online Porque ahí hay bug, ¿vale? O sea, digo yo Igual este es un vídeo de Kaka Mira, este es el que hemos visto antes Igual este es un vídeo de Kaka Pero Es por lo menos sirve la pena Un pequeño vídeo No sé si lo subiré Al mismo que lo estoy subiendo Ah, me acuerdo que se podían poner cositas ahí En el cuello, en la cabeza Yo le llegué a hacer Este juego es muy antiguo Tendrá, no sé, ¿cuántos años? 60 y tantos ¿Qué es? Mira, mira, estas bolas me rentan Tú, Rosita, ¿qué intentas hacer? Con tu vida Luego hay uno más moderno Que lo tengo instalado Pero hay que actualizarlo Mira, voy a jugar en la versión Sin actualizar, por si acaso Lo juego en el otro canal Ya tengo casi todo Pero bueno Aquí llegué a matar a un rey Ay, no me acordaba que se puede ¡No, tío! He perdido todo En dos y culas Hacía que no nos salía Ese anuncio Anda, por favor Aquí te matamos hoy Ven aquí, cobarde Tío, una rusa me ha matado ¡Que no quiero anuncios! ¡Toma pa' mí! ¡Por favor! ¡Tío! Vale, vale, es que hay una que me he rentado Tú, ¿a dónde ibas? A robarme mi co... No, 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 no me lo estoy creyendo Bueno Nada ¡Hala! No te lo tengo Tía, hostia Lo que me estoy llevando Esto lo acaba ¡Ostras, soy el rey de mi barrio! ¡Oh! Y aquí lo que hay también para comer No, como me mate no puedo moverme Iré dejando por aquí ya Pero bueno Puedo enredar a este Ya, mira, le tengo enredadísimo No sé lo que hacer Va a morir Lo alegó el moro yo Este es que están bugueados dando vueltas los gusanos Aunque es la online Son bots, no sé Es que mira qué largo soy Bueno Esto es como un... Esto no tiene música Bueno Venga rojo, ese es mío Vale un vídeo de encendiendo los regalos de navidad Que no me deja bajar para coger la recompensa Mira, soy casi el rey A veces los controles se van De control XD Y Este quiere escapar Guau, si matase a ese al de rayas A este pardito Vale Tenía la recompensa Cada vez que muero hay anuncios Bueno Adiós chicos Me he cambiado de skin Qué guapa tío Guau, los mato a todos Estoy que los mato a todos Tú, enano ¿Quieres morir? Bueno Adiós Dejo mi cuerpo para los demás ¿Qué?